¿Te ha enojado el Ricky? ¡Ah! ¡Un calo de taco! ¡Piedrota! ¡Se enoja! ¡Vea! ¡Vea que se le conceda un vestido! ¿Sí? ¿Un vestido? ¡Y le ocupaba zapatos! Pues que lo hagas porque tiene dinero Así es, compra era ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Ah! 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 ¡No amortes! ¡No amortes! ¡Qué no! ¡Tío ya está bravo! ¡Cómo no está muy tan loca! ¡Jejeje! ¡Jugazo! ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Ven a ser pico! ¡Caballo! ¡Alla! ¡Ven que te vuelves! ¡Jejeje! ¡No mordió, no mordió! ¡No mordió! ¡No mordió! ¡Ay! ¡Va de cake, eh! ¡Ah! 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 ¡Ah!